Mujeres con Historia Estamos hablando de Germana de Foix, sobrina del rey francés Luis XII, una mujer alta, guapa de cara, con caderas anchas y, a decir, de algún cronista de la época, con una pequeña cojera que sedujo los corazones de dos reyes, un marqués y un duque, y todo ello a pesar de que los castellanos la odiasen. Pongámonos en situación. A la muerte de Isabel la Católica, la gran reina de Castilla, Fernando, el rey de Aragón, su esposo, quedaba viudo y con un grave problema. La heredera del trono de Castilla era su hija Juana, conocida por todos como Juana la Loca, y, por ende, su esposo, las altacamas, Felipe el Hermoso. Y ahí radicaba el problema. Fernando no se fiaba de Felipe y quiso fortalecer su posición, por si a éste se le ocurría reclamar los territorios de Italia. Para ello, buscó la alianza con uno de sus eternos enemigos, el rey de Francia, Luis XII. Después de varias reuniones entre los delegados de ambos países, firmaron el Tratado de Blois el 12 de octubre de 1505. En el Tratado, se exponía una alianza matrimonial entre la sobrina del rey francés, Germana de Foix, de 18 añitos, y el rey de Aragón, Fernando el Católico, de 53. Francia cedía los derechos sobre Nápoles a Germana, junto al título de rey de Jerusalén. Mientras que Fernando entregaba a Francia un millón de ducados, restituía los bienes confiscados a los príncipes y varones del partido en Jevino, y liberaba a los prisioneros hechos por el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. También dejaban muy clarito en el Tratado qué hacer si tenían o no herederos. En el caso de tener hijos, heredarían los reinos de Aragón, Sicilia, Nápoles y también el título de rey de Jerusalén. Si no tenían descendencia, los derechos sobre Nápoles y el título de rey de Jerusalén volverían al rey francés. Para evitar dicha posibilidad, Fernando logró que el papa Julio II anulara las capitulaciones matrimoniales firmadas antes de la boda, e incluso consiguió que el papa excomulgara al rey francés Luis XII. Además, también convenció a su flamante esposa para que cediera sus derechos sobre el reino de Navarra, ampliando aún más sus territorios y eliminando de un plumazo a su ambicioso yerno, que también los quería. En el intento de dejarlo todo muy bien atado, comenzó a tener relaciones sexuales con su esposa, un día sí, y otro también, a ver si conseguía el ansiado heredero. Sus antaño vigorosas fuerzas ya no eran las mismas, y viendo que no lograba dejarla embarazada, comenzó a tomar extraños brebajes que le dieran esa potencia sexual que ya no tenía. Después de tres años, Germana dio a luz por fin un varón al que llamaron Juan. Lo malo es que duró menos de una hora con vida. Mientras tanto, los asuntos de Estado reclamaban su atención. Su temido yerno había fallecido y, siguiendo la voluntad de Isabela Católica, el heredero al trono de Castilla seguía siendo Juana, quien, algo desequilibrada tras la muerte de su esposo, lo más seguro es que tuviese una fuerte depresión, pues se encontraba ella encerrada en el castillo de Tordesillas. Incapacitada, por tanto, su primogénito, el pequeño Carlos, era el futuro heredero de la corona. Por un tiempo, Fernando volvió a ser el rey de Castilla y de Aragón a la espera de la mayoría de edad de Carlos. Sus continuos viajes, atendiendo a las empresas italianas o norteafricanas, hicieron que Germana fuera nombrada lugar teniente general del Reino de Aragón, quien, junto al cardenal Cisneros, hombre de máxima confianza del rey, gobernaban el reino en su ausencia. Germana le ayudaba a gestionar el reino, al igual que lo hizo en su momento Isabel, pero tenía bastante menos influencia. Fernando intentó de nuevo tener otro hijo. Lo malo fue que tanta hierba terminó intoxicándole y la supuesta viagra del siglo XVI le fue dejando sin fuerzas hasta que, finalmente, en 1516, Fernando el Católico fallecía por una nefritis aguda que le dejó los riñones. El malísimo estedo. Tras diez años de matrimonio, Germana tan solo heredaba varias villas y 50.000 florines como renta anual. Eso sí, encima la perdía, en la renta, si se volvía a casar. Su fallecido esposo, muy preocupado por el futuro, le dejó una carta a Carlos rogándole que cuidara de ella. No le queda, después de Dios, otro remedio sino solo vos. La verdad es que la situación de Germana era bastante comprometida. Ahora ya no era la reina de Aragón, pues la heredera universal era de nuevo Juana la Loca, quien también heredaba los territorios de Navarra. Y su hijo Carlos ejercía como gobernador general del reino, al estar su madre incapacitada. A la espera de acontecimientos, Germana se retiró al monasterio de Guadalupe y desde allí hizo saber al futuro rey que no iba a reclamar sus derechos sobre el reino de Navarra. Igualmente, para ganarse el favor de Carlos, le cedió sus derechos sobre territorios en el sur de Francia que había heredado de su tío. Y también los derechos sobre los territorios italianos que pertenecían al reino de Aragón. El reconocimiento a sus dádivas, Carlos le recompensó cediéndole las villas y rentas de Madrigal, Olmedo y Arevalo. La correcta y respetuosa relación epistolar que mantenían Abuelastra y Nietastro se tornó en cercana y más que cariñosa cuando se conocieron por vez primera en Valladolid en 1518. Para entonces, el joven rey tenía 17 años y ella 29. Parece que el carácter jovial de Germana junto a su atractivo aspecto causó muy buena impresión en Carlos y desde ese momento compartieron confidencias en francés, fiestas, torneos, buena comida, bebida y también compartieron cama. Germana era bastante fogosa y apasionada y levantaba más de una líbido en la corte. De hecho, en época de su esposo Fernando el Católico, el vicecanciller de Aragón, Antonio Agustín, fue encarcelado en el castillo de Simancas cuando, durante largos años, él intentó querer aliviar la quemazón que sentía la reina cuando no era plenamente satisfecha. Por supuesto, con el joven Carlos no tuvo esos problemas, ya no tenía esa quemazón ella. Y para verla, sin que nadie repararan sus visitas, el rey hizo construir un puente que unía su palacio con la casona de Germana. Y tanto y tanto la visitó que quedó embarazada, dando a luz a una niña a la que pusieron de nombre Isabel. La niñita fue criada en la corte de Castilla, apartada de su madre y de su padre, para que nadie descubriera el gran secreto. Sabía que en manos de sus enemigos, una prueba como aquella podría costarle el ansiado sacro imperio romano germánico, por el que luchaba con otros candidatos. Por eso, Carlos no dudó en cortar la relación, disponiendo un rápido casamiento en 1519 entre su abuelastra y uno de sus hombres de confianza, el marqués de Brandenburgo. Además, confiado en sus habilidades como gobernante, nombró a Germana virreina y lugarteniente del Reino de Valencia y a su esposo, el marqués, capitán general del reino. Aunque el regalo del Reino de Valencia era un regalo algo envenenado. Valencia estaba en plena revuelta. En ese año, los nobles habían huido por una virulenta epidemia de peste y las clases medias se habían hecho con el gobierno de la ciudad. En la revuelta, comenzaron a saquear las haciendas de los nobles, atacaron poblaciones de mudéjares y la ciudad estaba descontrolada, trasluida del antiguo virrey de Valencia, Diego Hurtado de Mendoza. Lo que se conoció como Guerra de las Germanías, tuvo su origen cuando Fernando el Católico consintió que los artesanos valencianos recibieran instrucción militar para que pudieran defenderse de posibles incursiones berberiscas o de piratas de cualquier tipo que desembarcaran en sus costas. Aquellos gremiales milicianos, aliados de la corona, se alzaban ahora contra ella, protestando por los abusivos impuestos del nuevo rey Carlos I. La represión contra los valencianos fue brutal. Se persiguió a los agermanados, palabra cuyo origen no proviene porque la virreina se llamará germana, sino proviene de germá, hermano en valenciano. Los bienes de los revolucionarios fueron confiscados. Más de 100 personas acabaron en el patíbulo y solo unos pocos pudieron salvarse, los únicos que consiguieron pagar las multas de uno o dos millones de educados que se les exigía. Cuentan las crónicas que las orcas construidas habitualmente de madera tuvieron que ser sustituidas por unas de piedra para soportar el ritmo de ejecuciones que tuvieron lugar. Finalmente, el proceso de refeudalización comenzó a tener éxito y las revueltas llegaron a su fin cuando Germana perdonó a los agermanados arrepentidos. En 1525, Germana volvió a enviudar y, de nuevo, contrajo matrimonio por tercera y última vez. El elegido fue Fernando de Aragón, duque de Calabria. Y este periodo parece ser uno de los más felices de nuestra protagonista, pues con Fernando coincidían gustos y formas de entender la vida. Ambos eran grandes amantes de la música, del arte, de la literatura. No en vano, ella provenía de la corta francesa y él era un napolitano con el alma renacentista. Ambos fueron ratificados como virreyes de Valencia en 1526, regalo de su padrino de bodas, el emperador Carlos V de Alemania y I de España, aunque en realidad sería más apropiado decir Carlos I de Castilla y Aragón. Bueno, pues los nuevos virreyes, como buenos amantes de la cultura renacentista, se rodearon de la corte de literatos, de poetas, de músicos, de artistas. Convirtieron el libro de Tirán Loblán en un libro de culto donde prevalecen los galanteos entre caballeros y damas y recordaba muchísimo, de algún modo, a la corte ocitana de la gran Leonor de Aquitania cuatro siglos antes. Mientras celebraban cacerías, torneos, veladas musicales o banquetes, mantenían un férreo control sobre los posibles brotes de agermanados, piratería que venía del norte de África o bandolerismo de la zona en el intento de mantener su reino apaciguado. Y tanta fiesta y tanta comilona y banquete pues provocaron que la virreina comenzara a engordar exageradamente. Dicen que tenía alguna enfermedad de tiroides o que padecía hidropesía. El caso es que se convirtió en la mujer más gorda del imperio y a su muerte, acontecida en Liria a los 49 años de edad en 1538, tuvieron que hacer verdaderos esfuerzos para que pudiera entrar en el ataúd. El séquito estuvo formado por 100 clérigos con antorchas que la acompañaron hasta Valencia donde reposa actualmente en el monasterio de San Miguel de los Reyes. Este monasterio de la Orden de los Jerónimos se mandó a construir por expreso deseo de Germana y de su último esposo, el duque de Calabria, cuyos restos también reposan junto a ella en el mismo lugar. ¿Y qué pasó con la infanta Isabel? Pues el duque de Calabria le hizo llegar un collar de perlas, la joya más preciada y valiosa que tenía Germana, tal y como lo había dispuesto en su testamento. En el testamento hacía referencia a que Isabel era hija del rey Carlos I y además le declaraba su amor llamando la Alteza sin descubrir que ella era su madre. La incógnita sería desvelada por el propio duque de Calabria cuando le envió el collar con una copia del testamento y un escrito donde afirmaba que Isabel era hija de Germana de Foix. Hoy hemos recordado a Germana de Foix, la francesa, que podría haber cambiado el destino de España porque ¿quién sabe qué hubiese ocurrido si su hijo Juan, hijo también de Fernando el Católico, no hubiese muerto? ¿Eh? Pues ahí os dejo con esa reflexión. Y quiero agradecer a mi compañero Alex Fidalgo que ha hecho fenomenal de Fernando el Católico.